Gracias Carolina, Yerlian, amables televidentes. Esta foto para tu tema, Yerlian. Mira, yo quiero formar acuse de recibo de la invitación que nos hace la Junta de Vecinos Urbanización Los Maestros, cuyo organismo electoral invita a la juramentación de la nueva directiva el próximo sábado 3 de julio 2021, el próximo sábado, este próximo sábado, a las 5 de la tarde. El lugar, calle principal, Iglesia Bautista. Están contando con la presencia de todos los moradores de la comunidad de San Francisco y hacen extensivo a todos nuestros amables televidentes y a nosotros en particular, la licenciada Sabina Hidalgo, licenciada Angelina Lantigua. Gracias, estaremos procurando asistir por la importancia que tiene el que cada día las comunidades se formen en órganos de esta naturaleza donde convergen distintas entidades, porque las juntas de vecinos hacen posible la gestión barrial o la gestión de la comunidad. Y tenemos muchas muestras de juntas de vecinos valerosas que han hecho un trabajo encomiable en su comunidad. Y esta hace su extensiva invitación para que se reconozca la nueva directiva. ¿Por qué la importancia? Porque, fíjense, la propia ley municipal, en su artículo, si mal no recuerdo, 228, establece el registro de organizaciones sociales del municipio. ¿Qué trae consigo ese artículo? Es cómo es posible participar en las tomas de decisiones del ayuntamiento, en la comunidad o el ayuntamiento que sea. Al momento que fui regidor, pudimos resolutar y establecer el registro de organizaciones sociales sin fines de lucro municipal basado en ese artículo. De ahí parte la importancia que el ayuntamiento tenga una interacción con esas comunidades, pero esas comunidades están debidamente formadas en una junta de vecinos. Es ahí donde empieza a tener sentido la participación social en las tomas de decisiones. No que el hecho de que usted haga en una computadora una cartita, le ponga un membrete, Francis Rodríguez, dirigente comunitario de tal sitio, haciendo entonces presión para conseguir inversión en su comunidad, pero usted no está registrado ni tiene una organización válida que el ayuntamiento pueda validar con nombres, apellido y cédula, quienes son sus representantes. De ahí parte la importancia de fortalecer las juntas de vecinos y de darle el carácter jurídico, la personalidad jurídica de la organización, que a través de la ley 122 se puede hacer el registro, como toda organización asociada, como toda asociación, y registrarse ante la Procuraduría y luego incorporarse mediante un decreto que se solicita y ahí usted tendrá capacidad jurídica plena para recibir, para asumir responsabilidades jurídicas y demás. Hago este comentario para motivar a las demás comunidades a que si ya están formados en junta de vecinos, tienen sus estatutos, continúen el proceso de validación ante la Procuraduría, la ley 122, que antes era la 520, de asociaciones sin fines de lucro, y también regístrense en el ayuntamiento que existe el registro de organizaciones sociales del municipio. De esa forma, solo así entiendo yo, tienen calidad para participar en las asambleas comunitarias donde se toman las decisiones de los presupuestos participativos. ¿Ve la importancia que tiene esto? Porque ya habría una verdadera relación contractual con esas comunidades y el ayuntamiento. Lo propio debe hacer el ayuntamiento, inmaculada, que siempre es muy motivadora y está siempre motivada en estos procesos, en el ayuntamiento, motiven a que los comunitarios, las juntas de vecinos, se registren, se organicen bajo el esquema legal que establece en la República Dominicana las asociaciones sin fines de lucro. En segundo lugar y tema, no puedo dejar de reconocer lo interesante de un artículo que publicara José Ricardo Tavera, abogado, exdirector de migración y exdiputado, referente a el juicio al juicio y conlleva una comprensión de lo que estamos viendo en los medios y cómo se va tejiendo o se va construyendo la opinión pública de distintos litorales. hoy le ha correspondido al PLD como organización política enfrentar o repensar sus actuaciones en el pasado y al PRM en su periodo de gobierno ver el accionar de un organismo de la persecución de la corrupción como el PESCA tras denuncias, investigaciones y puesta en justicia. No puedo dejar de reconocer también que a nosotros como sociedad no está afectando la adaptación que ha debido de tener la sociedad valga la redundancia a los nuevos procesos penales. Primero nosotros venimos de recibir un código procesal penal garantista que a la vez muy joven y quizá no adaptado en su momento a la sociedad a la cual se le está aplicando. incluso la clase jurídica cae muchas veces en la misma arena del circo sin advertir que lejos de alcanzar los fines en que todos y todas estemos sujetos a la ley hemos podido ser testigos de excepción de los desmanes a lo que es objeto o de lo que es objeto precisamente el debido proceso. Y hay algo interesante que se da con los medios de comunicación y ya las redes que se alimentan de estas noticias y de acuerdo al nivel de responsabilidad que tenga cada medio van formando una opinión propia desde la óptica y desde la posición de ese medio ya sea escrito televisivo y de redes. A todo esto lo que advierto es que en todo caso debemos procurar conducir a la sociedad a que se comprenda la responsabilidad que se tiene individual y colectiva y de la propia procuraduría como del sistema o del poder judicial para alcanzar los fines y objetivos más sanos en el proceso de persecución de la corrupción. Que vuelvo y repito lamentablemente pareciera que se alimenta las vallas al circo y la arena con estos casos. Pero les damos un voto de confianza a que estamos caminando al trayecto de institucionalizar no de personalizar las instituciones. Que en el pasado estuvo matizado precisamente por una especie de personal del titular y hoy por primera vez se ve un procurador perseguido por la propia institución que él dirigió apenas diez meses atrás y donde se tiene y que nadie ha dicho detrás de todo esto hay una jirón ustedes recuerdan el escándalo de unas setecientas que si yo cuantas televisores que se perdieron de la procuraduría lo recuerdan esa joven que fue sometida que fue esto ahora resulta que es el testigo estrella del caso medusa y que nadie la menciona porque no hemos quedado en la valla no hemos quedado procurando con sede justicia sin advertir que podríamos estar alimentando una vía de sustraerse del debido proceso al propio encartado como posible autor cómplice o responsable de los hechos que se imputan en el caso medusa que en este caso es el señor Jan Alain Rodríguez que también pude ver que parece que reconociera finalmente en algún tweet o en algún momento que él cometió un error al momento de participar en el Consejo Nacional de la Magistratura y con Miriam Germán quizás sea un poco tarde pero a todas luces se sabía que ese escenario no era para usarlo como mecanismo de tortura o de arma contra una servidora pública de más de 40 años como es Miriam Germán y que gracias a Dios tuvo la el principio y la idea de advertir de la imprudencia que significa esas alertas y que ha dado al traste con la libertad de Jan Alain esperamos que tarde o temprano verdaderamente celebremos la institucionalidad en el país y no la personificación en los cargos de quienes los ocupan no la no la no la Gracias.